Oiga, mi amor, escuche esto, mire. Aucucic, la pomada que alivia la picazón y desinfecta todo tipo de picaduras. ¿Cómo? Es un producto para las picaduras de insectos y evita que los niños se hagan heridas al rascarse. ¿Y cómo dijiste que se llamaba? Aucucic. Oye, ¿y dará resultado? No sé. Habría que ver. ¿Y si vamos a comer afuera? Buena idea. Vamos. Ah, apaga la luz. ¿Para qué? Para que no entren los zancudos. Aucucic. Alivia a los picados. ¡Aucucic. Alivia a la luz. ¡Aucucic. Alivia a los pasos. ¡Mmm! ¡Qué buena es el agua! ¿Y tú? ¿Por qué estás tan seca? ¡Porque odio el agua! ¡Pinchón, despierta! ¡Esta calaca no junta agua! ¡Por eso está tan loca! ¡Mira niños jugando! ¡Qué divertido! ¡Oh, oh! ¡Ahí se está bebiendo agua! ¡Que alguien se dé cuenta! ¡Que corra! ¡Que nadie la socorra! ¡Eres malvada! ¡No! ¡Soy desarmada! Si ves una llave abierta, ciérrala. ¡Cuidemos el agua! ¡Ensap! ¡Estamos fresquitos! ¡Porque estamos llenitos de agua! ¿Qué? ¡Deja que corra, que corra el agua! ¡Que corra, que nunca se va a acabar! ¡Ven la cocina por la mañana! ¡No te preocupes! Si no la usa, córtela. ¡Cuidemos el agua! ¡Ensap! ¡Qué hermoso anochecer! ¿Dónde estará la calaca? ¡Rica, rica! ¡Es Alfredo! ¡Que amo! ¡Extra! ¡Extra! ¡Las reservas de agua siguen bajando! ¡Otra llave fue encontrada en mal estado! ¡Ayude a su llave! ¡Si está en mal estado, arréglela! ¡No! ¡No lo hagan! ¡No! ¡Cuidemos el agua!